En la esposa duro y la madre en la raya, y nadie se adema Y mami, pon tu traje, manjo En la esposa duro y la madre en la raya, y nadie se adema Y mami, pon tu traje, manjo Hoy que con un sol y arena, lo que me envía buena Hoy que con cojones, la música que suena Tanto para el cocina, molay, en la vecina Bebiendo con el morillo, y marcando con un espina Un poco de mi cocina, y mucha gasolina, molucan pa' la bocina Corre, vamos, ven, y no fui más galeta que ella me la volquía Y vamos a salvar de esta gente mentira Sacando esa tarea, corriendo por la mía Poder, amando en la de ella, con su papá de mentira Y pa' que cáncer, va a aportarse la guía Y como nada, ven, yo que esta noche me envía Andaba como cerida, te voy, brudería El deseo largo, el horror, esta noche ella que ve Esa, esa, oiga, sobra, 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 sobra ni,ムí funny, chugones, guía y ballen ¡Papá, pero mis músculos del concierto yвин slima! ¡Papá, pero sí! ¡Papá, pero hija! anders terra thereo marcando con agua Natan, soy muy pesado, pi tuna, мои Sport,ally «me vieja» Jópezte, puesta lo mismo. Man, знаете, mi mía ¡Namé! Jópezte, puesta lo mismo Arcana, vacía, este tipo de ni? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!